Hola, Cata. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien vos. Bien, aquí entre 21 y 22 horas, perfecto. Sí. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, por suerte. ¿Me escuchás? Muy bien. Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Primero agradecerte por tu tiempo, por tu rato, por tu espacio y por la predisposición para la máquina, ¿no? No, gracias a vos por darme el espacio a mí, bueno, y a todas mis compañeras también. Cata, ¿cómo venís llevando todo esto? ¿Cómo la vienes llevando? ¿Cómo vienes viviendo todo este tiempo de pandemia? Bien, bien, bien. Dentro de todo, muy bien. Adaptándonos a los entrenamientos y, bueno, en mi caso, al convivir todo el día con mi familia, cosa que antes no lo hacía, porque entrenaba casi todo el día, pero bien. Bueno, un poco de todo lo que nos ha tocado a todos, ¿no? Redaptarnos a estas nuevas cosas y todo esto. ¿Cómo ha sido todo este tema de entrenamientos virtuales? ¿Cómo lo has vivido vos? ¿Qué te han parecido? Obviamente, es muy distinto a la realidad, entrenar una cancha todas juntas, pero bien. Dentro de todo, me puedo adaptar bien. Por suerte, tenemos dos encuentros por Zoom a la semana, que eso a mí particularmente me motiva muchísimo más, el estar con mis compañeras, bueno, con las profes, la verdad que es lindo verlas. Y el resto de la semana, bueno, entrenamos cada una por su cuenta y sin conectarnos en Zoom, pero bien. Cata, vos sabés que yo te veo un poco pixelada. Hemos tenido de todo en los vivos de reserva. Vos no te imaginás todo lo que nos ha pasado, pero bueno, no sé si la gente también te ve así, si solo yo, no sé si nos escriben ahí. Te escucho perfecto, eso sí, pero bueno, sé un poco pixelada. Bueno, sigamos ahí hasta que nos dé, hasta que la gente avise, la gente de una empieza a decir, te ve re mal, te escucho mal, todo ahí. ¿Cuándo comenzó todo este tema del fútbol? En mi vida empezó a los 7 años, cuando acompañaba a mi hermano, que es un año más chico que yo, a jugar a la pelota en un club de futsal, ahí, bueno, me pusieron a patear penales los compañeros de mi hermano, y bueno, desde ahí que me gustó, y les dije a mis papás, y mi papá, cuando tenía 10, 11 años, encontró un club de futsal, o así, babi, para chicas, y ahí empecé, a los 11 más o menos. Bueno, después, a medida que fui creciendo, me fue gustando más el fútbol 11, así que encontramos el club platense, que era uno de los pocos que tenía inferiores, y bueno, ahora hace dos años ya que estoy en River. Bien, has tenido, bueno, bastante robadas en futsal, en once, en clubes, jugaste con chicas, de una historia bastante particular, porque no a todas les ha tocado pasar esto, ¿no? Pasar lo mismo, muchas por ahí comienzan en canchitas, no en clubes, o juegan con chicos, bueno, un poco de todas las historias, y por eso es importante contar un poco de cada una de ustedes, ¿no? Bueno, contaste, mencionaste a tus padres, ¿cómo ha sido el apoyo de ellos en todo momento? Y ahora, ¿qué te dicen? No, desde un principio, desde un principio me apoyaron, no tuvieron problema, mi papá fue el que más le gustó la idea de que empiece a jugar al fútbol, pero bien, ahora, gracias a Dios, estoy en River, estoy muy bien, así que ellos están felices donde yo esté bien, así que bien, el acompañamiento de toda mi familia siempre fue positivo, y nunca me negaron jugar a la pelota. Mencionaste también que, bueno, que después llegaste a River, ¿cómo fue eso? ¿Qué es lo que recordás de cuando llegaste a River? El primer recuerdo que tenés entrenando ahí en el club y jugando con River, ¿no? Yo llego en una prueba, me fui a probar en agosto más o menos, si no me equivoco, y eran como 200 chicas, y bueno, llegué, jugué creo que media hora o menos, y bueno, el director técnico de la primera, Daniel, me separa y me dice que venga a entrenar el próximo lunes con mi categoría, así con la sub-16 o reserva, y bueno, y desde ahí que quedé en el club, y re bien, por suerte me pude adaptar muy bien al grupo, al club, muy bien. ¿Cómo ha sido este proceso de estos dos años en River, aprendizajes, por ahí que cambió un poco? Bueno, vos ya venías de otro club, pero ¿qué cambió entre esos otros clubes que transitaste y cuando llegaste a River? Desde que llegué a River siento que todos los días aprendo algo nuevo, ya sea con mis compañeras, con el cuerpo técnico, siempre hay algo que me llevo de cada entrenamiento, de cada partido, creo que eso es lo que a mí como que se me hizo notarlo más, la diferencia entre los distintos clubes que fui pasando, las oportunidades que he tenido de entrenar con las chicas de primera o ir al banco, creo que me ha dado una experiencia que no la había tenido en los clubes anteriores, lógicamente también por la edad, pero la verdad que crecí un montón estando en River. Recordémosle a la gente que vos recién este año, bueno, cumpliste 17, ¿no? Y que bueno, vos lo mencionaste, ya has estado incluso con el plantel profesional, ¿cómo han sido todas esas vivencias con las chicas del plantel profesional? Es re lindo entrenar con chicas más grandes, por lo menos a mí me gusta mucho, siento que cada vez que entreno con ellas aprendo, pero muchísimo. Por lo general me toca marcar en ejercicios así puntuales a Lu Martelli, y es una delantera increíble, y sus movimientos y todo como que te hacen pensar más rápido porque le ves el número, sino de atrás porque es imposible. Entonces, la verdad que crezco muchísimo, aprendo muchísimo, las indicaciones de los técnicos, me encanta entrenar con las mujeres, es muy linda. Voy a agradecerle a la gente que se ha ido conectando, que te manda saludos, compañeras que están por ahí también, y tus amigos que destacaban ahora cuando mencionaste que tu familia siempre te apoya, y tus amigos también te reclamaban. Sí, 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 siempre. Cata, cuando comenzaste a jugar once, ¿comenzaste siempre como defensora? ¿De defensa? Quieras que define que, sí. Pero no de central, empecé jugando de cuatro, que me encanta también, no tengo problema en jugar, y después, eso fue en Platense, cuando yo llegué, y nos tocó disputar el torneo de la Liga de Desarrollo, y tuvimos que viajar a Paraguay, porque habíamos pasado, salimos campeonas acá nacionales, y no teníamos centrales, centrales, centrales no había, entonces a todas las defensoras nos probaron en ciertos entrenamientos para ver quién podía ocupar mejor ese puesto, y bueno, desde ahí que quedé yo, y por ahora sigo jugando ahí. Hay veces igual que me ponen, de cuatro, de tres, depende de lo que se necesite. ¿Qué preferís vos? Ahora, me gusta central, sí, me gusta. Depende de los partidos igual, porque a mí me encanta correr, pero de cuatro también me gusta mucho. A todas estas, te escuchamos hablar y escucho a una persona bastante madura, para tu edad, tu categoría, también tiene que ver un poco todo esto de que ha sido citada muchas oportunidades a la selección, ¿cuándo llegó ese primer llamado a la selección, y qué recordás que te dijeron? ¿Vas a ir a la selección? Fue en marzo del 2019, cuando nos empezamos a enterar que el cuerpo técnico de la selección tenía un proyecto, y que iba a ir a ver entrenamientos a los clubes, a todos los clubes que tenían divisiones inferiores. Bueno, un día, llegaron a River, y, bueno, nos vieron entrenar a todas, y si no me equivoco, habrán pasado diez días, como mucho, y estábamos todas preocupadas, porque no nos llegaba ninguna noticia, dijimos, nos fue re mal, a todas. Pero, bueno, llegó el día en el que Vivi, la DT de la Sub-14, nos separa, algunas, y nos avisa que estábamos convocadas para la selección, algunas para la Sub-17, otras para la Sub-15, pero que nada, que ya en dos semanas teníamos que ir a la selección, los lunes, martes y miércoles, y ninguna lo podía creer, saltábamos de la alegría, fue increíble esa noticia, creo que es el sueño de cualquier jugadora, llegar a la selección, así que, imagínate cómo estábamos. Es importante eso que mencionás, porque separaron a varias, y esa inicial fue que convocaron a seis jugadoras de River. Si no me equivoco, éramos más, dos o, no sé si íbamos a ser ocho, pero sí, éramos un montón. Es como que medio River se va a la selección, y qué locura todas, me imagino ese momento. Sí, fue increíble. No lo podíamos creer, porque dijimos, al final no fue bien, o sea, no nos había ido mal. Y nada, llegó el momento de estar en la selección, y ahí hay que demostrar todos los días, así que nos apoyábamos una con las otras, nos contábamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y en el club qué va a pasar si no vamos a entrenar? Como que teníamos un montón de dudas, pero bueno, entre todas, supimos afrontar esa situación, y ahora estoy recontento. Bueno, entonces eran tres días que estaban en AFA, y el resto de días venían a entrenar en River. ¿Cómo llevaban ese tema de entrenar en los dos lugares? Entrenábamos los lunes, martes y miércoles en la selección, los jueves, con nuestra categoría, descansábamos, por ahí algunas, si la primera entrenaba, nos subían a entrenar con ellas, pero si no, íbamos directamente el viernes al club, y nada, entrenábamos más o menos desde las dos y media, tres, hasta las cinco que terminamos con nuestra categoría. Bien. ¿Qué han disputado? Porque sé que se han movido bastante. Uy, creo que... ¿Me escuchás? Sí, sí. Bien. Se ha movido bastante el tema de la sub-17, han estado compitiendo, se han entrenado mucho también, varios ciclos de preparación. ¿Qué han disputado? ¿Qué han hecho? ¿A dónde han ido? Contémosle un poco por ahí a la gente que no está muy al tanto siempre de cómo se manejan las categorías inferiores en el fútbol femenino. Bueno, disputamos un torneo internacional acá en Argentina, que jugamos contra Uruguay, Chile y Paraguay. Gracias a Dios lo ganamos al torneo. Después, bueno, tuvimos otros partidos de preparación que fueron contra varones para tener otro roce. después viajamos al sur de la Argentina y ahí también disputamos dos partidos contra chicas de la Liga de allá. Después jugamos contra Venezuela, dos amistosos acá en Argentina y dos contra Colombia. Y bueno, este año también en Uruguay. Viajaron a Uruguay a disputar dos amistosos también. Yo por una lesión no pude ir, pero... Uy, ¿estás recuperada ahora? Sí, sí. Sí, ya estoy mejor. Por suerte. Sí. Qué bien. Y por último, para cerrar el tema de la selección, estaba viendo un poco, mirando, que además de, obviamente, la preparación física y todo esto que hacen de partidos y demás, les hacen también muchas charlas, les llevan invitados, invitadas. ¿Cómo son esos momentos para vivirlos con las compañeras y todos esos aprendizajes que van adquiriendo allí? Tenemos charlas los martes donde trabajamos lo que es táctico con los entrenadores y los jueves tenemos charlas con el psicólogo Juan Manuel y ahí es donde, en ese espacio, es en donde, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar y de escuchar su experiencia del ratón Ayala, por ejemplo, que esa charla a mí me encantó, a pesar de que fue en mi posición, lo que dijo fue increíble, o sea, todas nos llevamos cosas muy lindas de esa charla, con Goyco también, nos mostró su camiseta, todo, fue muy lindo, con Bernardo Silva también, entonces como que nos fueron como, no sé, adquirimos un montón de conocimientos con ellos, de experiencias, de situaciones que nos pueden llegar a pasar a nosotros ahora en el sudamericano, si nos llega a tocar, que eso es lo que esperamos todas, porque para eso trabajamos, y entrenamos muy duro todas las semanas clasificar al mundial, así que nos fueron contando sus experiencias, lo que vivieron, y fue muy lindo. De la selección, miran también, ¿no?, la sub-20 y la mayor, ¿tenés alguna referente en la selección? Sí, bueno, Barroso y Cometi están ahí arriba para mí, son más jugadorazos, me encantan, las dos. Mencionábamos con Aquino el otro día de esa dupla, le habíamos hablado que esa dupla, yo creo que a todos los seguidores del fútbol femenino los tiene maravillados, nos tiene, ¿no? Te vuelvo a traer a River y te pregunto un poco más en tu día a día, ¿cómo es el tema de, por ahí, bueno, cuando no estás en la selección, solamente en River, los entrenamientos, qué tan lejos es venir, cómo es tu día a día, obviamente cuando no estamos en la pandemia porque esto nos cambió la vida a todos, ¿no? Pero, ¿cómo es ese día a día viniendo a entrenar al club? ¿Te quedas muy lejos? ¿Cómo haces? Apenas salgo del colegio, almuerzo en mi casa y tengo la posibilidad de que mi papá me pueda llevar a todos los entrenamientos y por suerte vivo a 15 minutos en auto, no vivo lejos, entonces termino de almorzar y voy al club cuando los entrenamientos eran por la tarde porque ahora, bueno, cambiaron y son por la mañana, pero esa es mi rutina, voy al colegio, almuerzo en mi casa y voy al club a entrenar y hasta las, depende de los días por el tránsito que hay, vuelvo o a las 6, a las 7, a las 8, depende. Bien, han mencionado tus compañeras que, bueno, que a veces también se quedan un rato más después de los entrenamientos, conversando entre ustedes, en una merienda, ¿qué tal vivís por esos momentos? Porque, bueno, hemos escuchado todas las historias que pasan, cada quien cuenta una parte, ¿con quién compartís esos ratos, unos grupos, unos mates, unos juegos de uno, han comentado por acá? ¿Con qué compañeras compartís más esos momentos? Yo los días que me puedo quedar después del entrenamiento, obviamente que me quedo porque me encanta compartir con las chicas, a veces se me complica, pero yo tomo mate si me ceban, si no, no, no soy muy del mate tampoco, pero por lo general estoy con Luchi Duarte, con Ludmigalli, pero estamos en una mesa re larga todas y, bueno, compartimos una merienda, charlamos, la que quiere jugar un juego de cartas, juega, si no toman mate, pero son re lindos esos momentos. ¿Y la compañera con la que por ahí haces, bueno, mejor dupla adentro de la cancha con la que te entendés por ahí, se miran y ya hay conexión y eso, ¿con quién consideras que es? Con Luciana, a veces ni siquiera nos tenemos que decir o hablar que yo la veo y ya sé lo que va a ser con ella me entiendo muy, muy bien. Después con Moyano, la que juega de cinco, también me entiendo muy bien. En general con todas igual, intento como descifrar más o menos las características de todas, ir conociéndolas para ver más o menos en un partido qué van a hacer o cuáles son sus movimientos, pero con las que más me entiendo son con Luci y con Moyano. Bien, vemos esa foto y me remito a cómo ha sido para vos ese torneo de reserva que ustedes venían disputando, cómo lo has vivido, cómo has visto los otros equipos, ustedes como grupo, cómo lo ves vos. El torneo por momentos y depende de qué partidos, son lindos los partidos, hay que jugar bien, hay que demostrar lo que venimos entrenando durante toda la semana porque son complicados, tenemos rivales que son complicados, hay otros que son un poco más fáciles, por así decir, obviamente nunca subestimamos a ningún rival, pero el partido contra Boca en particular además de que era un súper clásico, no sabíamos bien con qué nos íbamos a encontrar porque no sabíamos mucho de ellas, no sabías qué características tenían sus jugadoras, no sabíamos mucho porque fue recién creada la reserva de Boca y jugar en su cancha tiene otro sentimiento, era como ir a ganarles ahí que fue lo que conseguimos, fue más lindo todavía, pero pero bien, el torneo de a poco se va a ir siendo más competitivo hay distintos hay un montón de clubes que tienen un montón de potencial en las jugadoras que por ahí no nos llegamos a cruzar Tigre venía muy bien Platense igual que son partidos duros pero bueno, por este tema de la pandemia no pudimos enfrentarlos. Bueno, un poco lo que vos decís es lo que refleja también el resultado cómo venían venían punteras venían con muchísimos goles en estas nueve fechas y se cerró bueno, con broche de oro como si ya supiéramos que venía la pandemia y ustedes ganaron en la cancha de Boca el superclásico ¿no? Sí, 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 fue hermoso no se sabía si se iba a disputar o no el partido pero cuando nos avisaron que sí y que era sin público dijimos bueno, pero jugamos igual que era lo que queríamos todas así que nada, fue hermoso fue muy lindo Bodoy me decía que se terminó el partido todo y ya seguía festejando no sé cuánto tiempo duró festejando dice que no se acuerda pero que fue de las últimas en salir del vestuario y todo eso vos que recordás de ese momento cuando terminó el partido que bueno que fueron todas ahí al camerino ¿no? Cuando terminó el partido fue como un alivio para todas porque a pesar de que teníamos una presión así puesta por nosotras también por el club o sea teníamos que ganar y cuando llegamos al vestuario fue como chicas ganamos o sea pudimos demostrar lo que veníamos entrenando durante toda la semana fuimos superiores y bueno estalló el vestuario y caballaban se tiraban agua fue fue hermoso Justo de ese vestuario quiero destacarte y preguntarte vos porque acá cada uno ha ido contando más o menos ese rol de las previas y cómo viven esos minutos antes a salir a la cancha vos cómo sos cuando estás ahí justo minutos antes para salir a la cancha cómo cómo vivís el tema del vestuario antes de por lo general cuando estamos entre nosotras a mí me gusta hablarles y transmitirles tranquilidad a las chicas a pesar de que también hay que arengar pero yo soy muy tranquila no estoy con la música y todo eso sí me gusta está todo bien pero no soy como Godoy y Moyano que se la pasan bailando cantan todo eso yo soy un poco más tranquila concentrada y quieta sí sí a mí más que nada me gusta la música en inglés y al plantel mucho no entonces bueno a veces les pido por favor que me pongan una canción o algo así y dejan unos 10 segundos pero a mí eso como que me tranquiliza y me gusta qué sé yo nada el estar con la música así que escuchan ellas por un rato está bien pero tampoco tanto por suerte llega el momento de salir a la cancha y bueno hay que apagar sí un ratito antes ya ya nos hacen concentrar en el partido sin música entonces ya estamos más enfocadas en lo que tenemos que hacer realmente dentro de la cancha ¿cómo te llaman tus compañeras? por tu nombre tu apellido normalmente ¿cómo tenés algún apodo? Godoy y Moyano me dicen Katie porque porque se habla en inglés entonces bueno me dicen así pero si no me dicen Cata Catita no no tengo otra apoda tremendo ¿y Cábalas tenés alguna? siempre me pongo la media izquierda después la media derecha el botín izquierda y el botín derecho pero hasta ahora va buen resultado sí, sí por ahora bien bueno ojalá que siga todo eso ¿no? y la noche antes de los partidos ¿dormís tranquila? sí sí no muy pocas veces me pongo un partido pero sí me duermo muy fácil sí, sí muy fácil bien la gente preguntaba ahí qué música pedías está Fontán aprovechamos desde la máquina y mandamos un saludo para ella especial un beso Pepa ¿qué qué canciones te gusta escuchar? ¿cualquiera? en inglés lo que sea en inglés me gusta Shawn Mendes me gusta Harry Styles pero sí lo que sea hay que hay que pedirle a la dupla de la música que incluyan más eso en la playlist ¿no? sí el tema es que se complotan todas y dicen no 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 en inglés no pero pero sí a veces me dejan unos segunditos en las canciones bueno no quiero como dejar pasar el tema de las pretemporadas porque bueno vos has manifestado que sos una persona bastante tranquila pero ¿cómo ha sido todas estas experiencias de los viajes y las pretemporadas con River? a mí me tocó viajar a Uruguay que disputamos un torneo y en ese torneo muchos no nos conocíamos con las chicas éramos algunas más nuevas que otras éramos la reserva con la Sub-16 pero fue hermoso ese ese viaje creo que fue el mejor de todos desde que estudié en River nos conocimos un montón y bueno fue muy lindo la pretemporada que hicimos en Neuquén también nos divertimos mucho eso pasa nos divertimos las pasamos muy bien cuando llega el momento del entrenamiento sí nos concentramos obvio pero pero nos divertimos mucho es que con Godoy Moyano Latuku es imposible que no te diviertas es imposible que no te rías en todo momento entonces la pasas muy bien muy bien están por ahí bueno las entrenadoras y no tampoco vamos a dejar pasar el tema de la relación los aprendizajes y todo eso con ellas y la preparación física ¿cómo ha sido este proceso para vos? me llevo muy bien tengo muy buena relación con todos los técnicos de primera o de la reserva con Pepa me tocó compartir algunos entrenamientos con la primera antes de que bueno retire pero bueno una lástima después bueno con Fioro yo ya la conocí como preparadora física y bueno después bueno ahora tenemos a Nico que es el preparador físico de la primera y nuestro técnico que desde el primer momento que me llevé bien no un problema hay mucha confianza me llevo muy bien un punto bien ya nos cortaba un poco pero bueno vamos a esperar a ver si restablece la mencionabas a Pepa en su etapa de jugadora y quería preguntarte porque hablamos de las jugadoras de la selección que por ahí irás y tenés como referente pero del plantel profesional que jugadora te gusta o seguís en particular creo que una de las que más me gusta a pesar de que no sea en mi posición es Lu Martelli la delantera es una de las que más me gusta de todo el plantel después Betty en la que juega de tres también me parece una jugadora muy completa sueños deseos metas con el fútbol que nos quieras contar que la gente se entere de Cata Alfonso y de sus deseos a futuro bueno te escuchamos bueno continuar en la selección poder ojalá llegar a la selección mayor y como club ahora donde estoy en River es debutar en la primera tener buen rodaje en el club y más adelante en un futuro jugar en en Europa me encantaría ¿Tienes algún equipo en particular que te guste? Me gusta el Atlético de Madrid y el Barça pero ya cualquier equipo igual Sí, no preguntamos porque a veces ustedes tienen algunos deseos que en algún momento se pueden cumplir ¿por qué no? O sea puede que sean otro equipo o puede que sean esos que ustedes prefieren ¿no? Cata vamos pasando cada historia para conocerlas a ustedes un poco para ir no sé captando detalles de cada una y tener esto para contarle a la gente y disfrutar estos ratos y bueno han pasado varias compañeras las tuyas no sé no sé si quisieras nominar alguna para que también podamos compartir con ella su historia Sí a Sofí Domínguez juega de 5 Perfecto ojalá que podamos contactarnos de la máquina vamos a intentar y que bueno que ojalá se pueda cerremos dejándole un mensaje a todas esas nenas más pequeñitas que por ahí no están a veces en clubes y que quisieran ser jugadoras ¿vos qué les dirías? Que entrenen todos los días si es lo que realmente quieren si es lo que les gusta que por comentarios de gente que son negativos o lo que sea que no se dejen llevar que que sigan jugando que que los sueños sí se cumplen entonces que trabajen muy duros todos los días que no sé disfruten y digamos si se cortaba todo al final pero pero el mensaje está ahí claro ¿no? de luchar por esos sueños de disfrutar y bueno vamos a ver si si logramos restablecer Cata bueno se cortaba el final pero quería que volvieras para despedirnos como se debe para agradecerte por tu tiempo por este rato y por compartirnos tu historia bueno nuevamente falla la comunicación bueno yo te escucho un poco cortado pero te entiendo te doy las gracias en nombre no solamente mío sino de toda la máquina y bueno que se cumplan todos tus sueños son los deseos ahí de la gente que nos está mirando y que nos ha venido acompañando y bueno Cata que nos veamos pronto en las canchas gracias muchas gracias y que todo esto pase pronto gracias